Tienes cinco minutos para recordar exactamente quién te contrató. La infancia nos marca y define quiénes somos. ¡Papá! ¡Papá! Alejandro Ferrer tenía 10 años cuando le arrebataron a su familia. ¡Alegaria! Por eso se hizo policía y juró buscar a los culpables hasta el mismo infierno. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Lo que no te destruye, te fortalece. Enemigo íntimo. Pronto. La nueva superserie de Telemundo.